Para estudiar el legado del continente africano en Santiago y toda Cuba, la Ciudad Héroe organiza cada año la Conferencia de Cultura Africana y Afroamericana. Dos años atrás el evento se visualizó desde las plataformas digitales, pero para este 2022 se anuncia de forma presencial esta conferencia. El Centro Cultural Africano se sentirá complacido de recibir a todos los investigadores, médicos, religiosos, investigadores de diferentes disciplinas, religiosos de diferentes manifestaciones, médicos que han cumplido su jornada internacionalista en África y en ella han hecho trabajos científicos, médicos miembros de la Brigada Henry Reeves o de Médicos Sin Fronteras. Todos juntos vamos a estar del 12 al 16 de abril trabajando en diferentes comisiones. Religión por sí misma va a ser una comisión género, raza e identidad temática a la que va a estar dedicada este evento de abril. Va a ser una de las comisiones más nutridas y literatura y lingüística a la que le vamos a sumar además filosofía, van a ser parte de las comisiones de trabajo. La conferencia organiza también los talleres especializados y presentaciones de libros. Esta edición se dedica a género, raza e identidad cultural, a los temas de la comisión de racialidad, porque pensamos que el centro juega un papel fundamental en el estudio de estas temáticas. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.